La ciudad hoy vibra, va a saltar Emelec El país se siente una vez más campeón La hinchada canta, vamos, vamos Emelec Los azules se llevan tatuado en la piel La caldera, hoy es fiesta Vamos azules, hay que ser campeón La caldera, hoy late Punte de pie que va a saltar el campeón Emelec Es que tú eres mi vida Emelec Sigues haciendo historia Emelec Que las estrellas del cielo azul Vamos bombillo a salir campeón La fiesta se siente porque fue Emelec El primer campeón de todo el Ecuador La hinchada canta, ya lo ve, ya lo ve Los azules se llevan tatuado en la piel La caldera, hoy es fiesta Vamos azules, hay que ser campeón La caldera, hoy late Punte de pie que va a saltar el campeón Emelec Es que tú eres mi vida